Música Y que onda Tecnovimers Estamos aqui con un nuevo video para el canal El dia de hoy pues estamos aqui con una nueva review Mira el equipazo con el que entramos para este Food Champions Pero es de que hoy venimos a hablar de Tonali Que es este jugador que ha salido Para los objetivos pues ahorita de este fin de semana O bueno salio el jueves Pero lo traigo hoy Asi que voy a hablar muchas cosas de el Lo que quiero dejar en claro es Yo cuando por ejemplo uso un jugador muy defensivo No suelo poner clips Porque bro solo estoy defendiendo Y no lo uso tanto como para ir al ataque Pero les voy a explicar que funciones puede hacer este Tonali Porque puede ir de muchas maneras Empecemos viendo sus stats Y hablando un poco de como va A ver tiene un 81 de altura Es espectacularmente bien De cabeza va bien A mi no me da ningún tipo de problema Nivel de esfuerzo del jugador Tiene defensiva elevado Por eso digo De que su mejor posición es defensa central O MCD Ahí ya como ustedes quieran Nivel de esfuerzo del jugador Pues es medio en ataque Pie preferido es el derecho Tiene 4 y 4 algo que está muy bien Tenemos de ritmo Tiene 99 de aceleración 95 de sprint En total 97 de ritmo A ver tiene unos tiros Pues que van A ver más o menos Pase muy bueno El regate es Este jugador para salir jugando Es una locura gente O sea puede salir jugando desde atrás Regateando Y da unos pases increíbles Ya les digo yo Que este es muy bueno Para salir jugando desde atrás Y pues defensa Tiene 92 de defensa Tiene A ver de Es una brutalidad para defender Y tiene un físico increíble Bueno A ver Como puede ir este jugador Yo le he usado de MCD Y lo use A ver Que pasa aquí una camioneta A estas horas No se No se Que madre se hace Una camioneta pasando ahorita Pero bueno Yo lo use de MCD Más que todo Obviamente en esta cuenta No fue Es que No tenía cuadrado Y me salió cuadrado Y dije No ya está Ya lo puedo Ya lo puedo Meter ahí A mi equipo Y por cierto Va a haber el review De Gelson Martínez Que está también muy OP Pero Solo quiero sacarme Algunos clips Porque ahí Si o si Tienen que haber clips Lo use de MC De MC Y de MCD Que me gusta de este jugador De que te recupera Muchos balones Tanto como MC Como en MCD Y para salir jugando Gente Es una brutalidad Se mueve bien Hay en ocasiones Donde se siente algo tronco Pero cuerpo a cuerpo No se lo quita nadie Jerry Mina Bro Es uno de los mejores jugadores Cuerpo a cuerpo Pero es que este Tonali Lo aguanta Vieras visto Que estaba ahí El Jerry Mina Encima 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 Y este Tonali No se la quita Nadie Después Para regatear Como digo Hay ocasiones Yo no se Ustedes Pero yo lo siento Que hay ocasiones Donde se mueve También Se afloja ahí el cuerpo Hace zamba Hace zamba Pero es que hay veces Donde parece poste de luz No se mueve muy bien Pero Que química Recomiendo yo Bueno Si lo vas a usar De MCD O defensa central Guardián Es una brutalidad O sea Prácticamente Le sube 99 Casi todo en defensa Y en regate Regatea Espectacular ¿No vas a utilizar DMC? Pues bueno Te diría De que Como vas a Tanto como Atacar Como defender Algo ahí Que le mejore El tiro Y el regate Para que no se sienta Tan tronco O un motor Para que ya tengas Tu 99 99 de ritmo Y pues Ahí que le mejores Mucho el regate Y creo que también Le mejora el fase Pero Ya te digo yo De que lo mejor Si lo usas DMC Sería algo Que le mejore El tiro El regate Y si Es que no me recuerdo Si hay uno Que le mejora el tiro Regate Pero Eso lo deberían De poner Si lo usan DMC Lo miro Como delantero A ver Que puede ir Es que puede ir Pero le tienes Que mejorar el tiro Nada más Como digo Tiro y regate Le mejoras Y ya está Te puede ir delantero Pero por ejemplo Tienes un atal Un atal Te va mejor Aquí de delantero Yo que sé Hay mejores cositas Que se pueden meter En vez de Tonali Pero por ejemplo Eres alguien Que tal vez no tiene Un buen delantero Tonali A ver No te va a ir De perla Pero es que Mal no te va a ir Tampoco Pero Tonali Para mi Entre los mejores MCD O box to box Del juego Está Eh Que es lo más parecido A un Tonali Pues A un Como se llama Balak A un Mataus Es muy bueno Eh Pero Witzel Es igual De bueno Que Tonali Así que Si tienes A estos dos Vaya defensa La que tienes Bro Y por eso digo Tonali Si o si Se lo tienen que hacer Opinión final A este jugador Le doy un 8 de 10 Eh Porque 8 de 10 A ver Es que ahí Ahí a veces Donde se siente Muy tronco Pero defiende Muy bien Muy bestia Es como tener Un Maldini Un Zambrota Atrás No pasa nadie Eh También le doy Ese 8 de 10 Porque Bueno Es que Hay Como digo El regate Y aparte Los tiros Que no están Bueno en tiros Ya si tuviera Mejores Estas en tiros Y regate Ya te digo Que sería un 10 de 10 Así que Bueno gente Espero que les haya gustado La review Algo corta Pero el día domingo Tenemos super review Gelson Martínez Así que si no te lo quieres perder Por favor Deja tu like Suscríbete Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós Tecnogamers